Alfa, déjame verlo, Alfa, déjame ver ¡Te quiero, Alfa! ¡Felicidades, Manito, tu cumpleaños, el 18 de diciembre! ¡Magnito, felicidades, me cumpleaños, mamá! ¡Te quiero, Manito, de verdad! ¡Gracias, papá Dios, me da! Te voy a decir algo, para todos, para Messi Yo llevo mirándote alrededor de un año Y yo te había visto en las redes Pero no se había dado la casualidad El tiempo de Dios perfecto Te voy a decir algo Cuando yo digo que tengo un regalo, es un regalo Y a ti te tengo un regalo bacán ¡Póngelo por ahí! Que yo lo voy a poner con todo Lo voy a poner bacán con el chico delante ¡Ponte por ahí! La voy a poner bacán con el chico delante ¡Ponte por ahí! ¡Ponte por ahí!